Ninel Conde estalla por críticas a abuso de Botox. La materialista le llegó la hora de pedirle disculpas a Nati Natasha. Clarissa Molina está soltera. ¿Ya no más The Weeknd? Hey, ¿qué más mi gente? Luis André aquí para Buzz Friday de Foro Social y comenzamos ya porque hay mucho, pero mucho de qué hablar. Los señalamientos hacia Ninel Conde siguen y continúan y no van a parar de seguir detrás de cada vez que se aparece una alfombra roja o unas fotos nuevas de ella. Sabemos que se ve completamente diferente y los periodistas le preguntaron a ella que se usaba mucho Botox y esto fue lo que ella dijo. ¿Y ustedes cómo saben cuando se pones mucho Botox? Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el efecto? No, yo te pregunto a ti, ¿cuál es el efecto del Botox? Yo les invito a que lean. O sea, el Botox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o sea, tenuen y no tengas tanta gesticulación pero si se refieren a los fillers, al ácido hialurónico o a... Mejor este, hay que leer para que vean lo que... Y Edwin pasa lo que quiera, él ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Sí, pero no hay tres tipos de cosas que le dan a gente. Ay, no, hombre, me da lo mismo. Mira, la que puede, puede y la que no, queso. ¡Chao! La que puede, puede y la que no, queso. Muy buena respuesta en él. Pero eso sí, amiga, bájale un poquito esos fillers. Al Botox no, pero los fillers sí. Y pues bueno, señores, llegó el momento. No sé si ustedes se acuerdan, pero durante la temporada de La Casa de los Famosos, a la materialista se le escapó por su boquita diciendo que la hija de Nati Natasha era muy cacona, que significa que es muy cabezona. Escuchemos. Va a ser bonita la niña cuando sea grande, la de... ¿Porque ahora no lo es? No tanto, es muy cacona. Tiene que ser muy grande la niña. ¿Qué es cacona? Yo siento que tiene cabeza más grande, mucho más grande que el cuerpo. Mírala, analízala. ¿De quién? Chicas, vamos a un mundo. Ah, de la que ya dijimos. Muy elegante de ella verlo dicho de esa manera y también en Televisión Nacional en El Gordo y La Placa. También recordemos que cuando Raúl, creo que fue unos premios Atraen, unos premios Juventud, que Raúl la fue a abrazar y le puso las manos como que no. Y él también se disculpó por ese momento incómodo que tuvieron durante la televisión. Tiena, tiena, Natasha. Y quiero de verdad, de todo corazón y con toda la humildad posible, pedirte disculpas. No lo hice con una mala intención, de verdad que no. Tú sabes cómo hablamos nosotros los ibaeños, pero sí fue un comentario, acepto que fue un comentario no apropiado, que no debía serlo. Pero yo creo que nosotros, los seres humanos, cuando estamos también en un momento tan vulnerable como lo estaba yo ahí dentro de reality, que no es que me esté excusando por eso. Pero uno a veces, pero la verdad no lo hice con mala intención. Yo te pido disculpas, Nati, a ti, a toda tu familia, a tu esposo. Y de verdad que Dios te bendiga y te permita ver crecer a tu hija y desarrollarse. Bueno, sí, hay a veces niños que no son tan lindos y pues bueno, a uno se le escapa ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, muy bien por ella que lo supo contestar y le supo pedir disculpas muy elegantemente a Nati y Natasha. Bueno, ya la mamacita de todas las alfombras rojas, Clarisa Molina, puso un post diciendo, cortito pero sustancioso, diciendo que está soltera, que ya no está comprometida. Y pues bueno, ella nunca mencionó a Vicente Saavedra en este post. Veamos. Recordemos que esta boda está prevista para este pasado 7 de enero y se poscusó la boda. No más bodita, no más compromiso, no más nada de nada. Siempre hay mucho chisme diciendo que, bueno, que el papá de Clarisa no gustaba mucho de su comprometido, que Vicente tenía muchos problemas también, pero bueno. Clarisa está soltera y sin compromiso, así que amiga, a disfrutar de esta soltería. El artista canadiense conocido como The Weeknd cambió su nombre en todas sus redes sociales y ahora colocó su nombre real que es Abel Tesfaye, como parte de una estrategia con la que él ya había dicho que iba a relanzar su carrera musical. El también compositor y productor musical acumula más de 55 millones en Instagram y otros 17 millones en Twitter. Espacio que siempre usa como escaparate para revelar sus nuevos secretos y sus nuevas cosas y sus nuevos proyectos que vienen lanzando. Así que Abel, ya no más The Weeknd. Bueno chicos, esto fue todo aquí en Buzz Friday para Foro Social y así que nos vemos la próxima semana. Pero si no te quieres perder todos los chismes durante la semana, también nos puedes seguir en nuestras redes sociales a RealLuyAndre, a Foro Social y a Buzz Friday. Y así que nos vemos la próxima.